que viene, estamos ahí festejando ya los 10 años de este evento que se instaló en la comunidad, la Maratón Creativa, que es un evento así muy muy lindo que tenemos en Ushuaia, en Río Grande también y en más de 30 ciudades del país simultáneamente. Son espacios abiertos a las comunidades de creadores, artistas, gente que quieren venir en este espacio a realizar su expresión artística, que puede ser tanto de pintura, dibujo, artesanía o también, por supuesto, artes escénicos como teatro, música, danzas, así que bueno, todavía hay posibilidad de ir anotándose como participante de Maratón y también invitamos a toda la comunidad este sábado en el Salón de Libra a venir a visitar los trabajos y a participar en este ambiente muy lindo de creación artística. Va a tener algo especial esta décima edición, bueno, hay visitantes y artistas que vienen con sus exposiciones de otras ciudades del país también. No, no, es un evento dedicado a la comunidad local, así que todos los artistas y amateurs, no hace falta ser artistas para participar, que se anotan son del lugar. Así que bueno, la temática de este año es el festejo del bicentenario, así que hay una temática federal, Francia saluda a la Argentina por su bicentenario y la propuesta es poder en este espacio, que es el Salón de Libra, muy grande, muy agradable, mezclar las distintas artes para que, bueno, haya un intercambio entre también los distintos participantes. ¿La inscripción y la participación a la misma es gratuita? ¿El ingreso para el día sábado también? Sí, sí, es un ingreso totalmente libre y gratuito y para inscribirse y participar del evento también la idea es que, bueno, todo el mundo pueda acceder. ¿Dónde pueden hacerlo los interesados? Así que los interesados tendrían que hasta el viernes anotarse, mandando un mail a la Alianza Francesa, que es alianzafrancesatdf.gmail.com, pueden también llamar a nuestra sede al 424-974, y bueno, después invitamos a todos este sábado a visitarnos de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, por eso la palabra maratón, porque es una duración así interesante para poder crear.